Hola amigos, bienvenidos de nuevo, fijaros, hoy tengo para vosotros un candado muy bonito, un American Lock, un American Lock fabricado en diciembre del año 95, si no lo he mirado mal, tiene ya unos cuantos años, o FJO es diciembre, FJO es 95, es un 1105 series, candados fantásticos, una verdadera gozada, muy muy coleccionables para mí, nada fáciles de conseguir, este me lo ha regalado un amigo, voy a hacer el vídeo, voy a intentar hacerle el vídeo de la apertura ahora, no lo he abierto todavía, lo abriré y disfrutaré de él un poco, y lo enviaré a un amigo a Tumai en Suiza, que sé que no tiene ninguno y tiene que vivir la experiencia de jugar con uno de estos, si no conocéis su canal, visitadlo, porque hace unos vídeos fantásticos, Tumai Lockpicking, bueno, lo primero que me llamó la atención en este candado, cuando me lo dieron, es este número que tiene aquí, este número que tiene aquí, es el número que viene en la llave, me imagino que la persona tenía varios candados iguales, y pensó que era una buena idea diferenciarlos así, por si a alguien se le ha ocurrido la misma idea, no es una buena idea, no es una buena idea porque esta numeración que viene en la llave, es la codificación de la llave, fijaros, vamos a ver, que no veo bien desde aquí, a través de la cámara, 55474 sería... 55, estos dos igual, 47 más profundo, 4, como veis los dos 4 están a la misma altura, el 7 es más profundo que el 5, no es una buena idea, esa es la codificación de la llave, cualquiera que tenga un poco idea de lo que hace viendo esta numeración, puede reproducir la llave en casa, y accedería a esos candados con una llave que abre igual que la original, bueno, espero que este candado sea de los que tienen pernos... creo que sí, porque ya aquí se ve un perno aserrado, creo que ahí lo podéis ver, ese primero, espero que tenga contrapernos peleones, lo que vamos a hacer va a ser colocarlo en el aprieto, e intentar ganzuarlo, no es nada sencillo, hace mucho tiempo que no ganzúo uno de estos, ganzué recientemente uno 5200 creo que era, ganzué dos, os ofrecí el vídeo, uno era moderno y no ofrecía ninguna batalla, y otro era antiguo y era una batalla preciosa, este espero que sea de los buenos, no hemos comprobado, ahí está, funciona, ahí está cerrado, y vamos a ver... si no sale a la primera, pues saldrá al quinto intento, es cuestión de perseverar, es muy fácil pasar pernos, en teoría habría que trabajar con tensión muy leve, este parece que nos puede servir, tensión muy leve, y vamos a ver... voy a utilizar una ganzúa fina para trabajar desde abajo, esta parece que puede servir, y vamos viendo que nos pide el cilindro, vamos allá, no son aperturas sencillas, si lo conseguimos intentaremos desmontarlo, algunos son más sencillos que otros de desmontar, ya veremos cómo se nos da, bueno, tensión leve, y vamos desde el principio, primero un clic, dos clic, parece que pide más, ha hecho ahí otro clic, parece colocado, segundo un clic, dos, pide más, tres, parece colocado, el tercero un clic, dos, ahí está colocado, cuarto un pequeño clic, quinto nada, volvemos al primero, pide, un clic, no sé si pide más, sí, ahí, ahí, un segundo clic, segundo se ha saltado, dos, tres, como veis muchos clic, el primero se ha saltado, ahí lo vuelvo a colocar, segundo, primero y segundo colocados, tercero un clic, parece colocado, cuarto un clic, quinto nada, parecen todos aserrados, vamos a ir con paciencia, ahí el tercero, cuarto, quinto, un clic, dos, vamos a ver, primero pide, no, he pasado ahí el primero, distensiono, ahí parece que está colocado, segundo pide, ahora habremos perdido varios, primero... no estoy nada convencido con este primero, ahora sí, cuarto, un clic, ahora da mejor sensación, quinto, un clic, dos, parece colocado, segundo, sigo pensando que tengo pasado el primero, sí, antes no lo había recuperado, ahí, primero, segundo hace varios clic, ahí sí están los dos colocados, tercero, cuarto pide, cuarto, caemos en un falso, creo, cuando caes en un falso, en estos hay que apretar bastante, porque hay veces que están abiertos y no lo percibimos, cuarto, quinto, quinto da rotación, vamos a ver, quinto, ahí, cuarto, al tocar el cuarto, está a punto de escaparse el tensor, ahí está, y lo tendríamos abierto, muy peleón, como siempre, he pasado el primero, he pasado ese primer perno, y la aserradura que he notado era la del perno, no la del contraperno, ese ha sido un error mío, he intentado recuperarlo, y han saltado todos menos él, con lo cual seguía pasado, he hecho una segunda recuperación, y ya ha caído él, a partir de ahí ha sido fácil colocar primero, segundo, tercero, ya estaban colocados, creo que el cuarto me ha dado el falso, y a partir de ahí, el quinto es un spool, no sé si habrá más spools, han quedado encubiertos por el orden de colocación, pero en cualquier caso, una apertura muy muy bonita, nada que ver con los nuevos, son una verdadera gozada, siempre, si tenéis ocasión de conseguir, lo podéis identificar fácilmente por la forma de la llave, los modernos no tienen esa forma de la llave, y siempre podéis consultar esa codificación y saber la fecha de fabricación, vamos a ver, porque esto suele ir muy duro, muy muy duro, este no lo han soltado nunca, parece que ahí suelta, perfecto, ahí está, tiene pegamento, ahí tenemos todo esto, vamos a sacar aquí una bandeja, y aquí otra, ahí lo tenéis, queda vacío, y vamos a pelear ahora con esta, vamos a ver, porque no quiero deformar la grupilla, quiero que quede lo más intacta posible para mi amigo Tumai, vamos a ver, ahí parece que va bien, se ha cerrado, no quiero que se me cierre el candado, ahí está, ha salido volando, pero afortunadamente ha quedado cerca, vamos a ver, ahora... este será grande, este puede ser la medida, y le voy a meter una lámina, porque no me fío, vamos allá, dejadme desmontarlo, y vemos lo que tiene dentro, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, bueno, esto es lo que tiene dentro, fijaros, una auténtica maravilla, el tamaño de los pernos es más pequeñito que el habitual, que podemos ver en otras cerraduras, fijaros que el rotor es mucho más pequeñito, y los alojamientos, los agujeros también lo son, ahí podéis ver la proporción, perfectamente mecanizado, y los pernos y contrapernos, una verdadera pasada, ahí los tenéis, muy muy bonitos, todos los pernos dobles aserrados, de latón, muy afilados, que dan esos clic, maravillosos, fantásticos, todos los contrapernos iguales, unos han salido en una posición y otros en otra, tienen aquí una parte más larga, y luego tienen todos cuatro aserraduras, vamos a ver, una, dos, tres, cuatro aserraduras, y el quinto es un spool aserrado en los extremos, fantástico, increíble, muy muy bonito, una verdadera gozada, estos candados para mí son de colección y para guardar, porque son una experiencia y enseñan muchísimo en ganzuado, una verdadera gozada, este irá para mi amigo Tumay, espero que lo disfrute, y para todos vosotros, esta ha sido la apertura de este American Lock, fabricado en diciembre del 95, 1105 series, espero que os haya gustado, sea útil, y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo video.